Te quieres mejor Le vamos a hacer pastel, un pastel pequeño Vamos a hacer su pastel preferido Así que vénganse para acá, dejenlas Pongo más a nivel de... Para que me alcance, no, pero... Vamos a empezar con las claras Aquí ya tengo las 6 claras Y las voy a descansar Vean, aquí ya las escogé Ahora le voy a agregar azúcar Y le voy a coger por un poco El día de mi papá decide hacer un corazón ¿Verdad mami? Le voy a agregar una taza de azúcar En forma de lluvia Ya que mis claras esclavaron, vean Ya que mis claras esclavaron, vean Vean, aquí están No están a punto de nieve Pero si ya están bien asmojaditas las claras Entonces ahora sí podemos empezar a agregar el azúcar En forma de lluvia Aquí agregué media taza Ahora voy a agregar media taza Para completar la taza Y ahora sí voy a batir hasta que se forme en... Y ahora sí voy a terminar de batir hasta en forma de nieve Taza 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 Y aquí No quiero volverte aquí No quiero volverte aquí No quiero volverte aquí Y aquí Y aquí está el azúcar bien batida Vean bien disuelta toda Voy a agregar las yemas Poco a poco También en forma de hilo Pásame la leche Pásame la leche Prápido Prápido Porque no se me tiene que bajar mucho La roja o la azul La azul Y de igual manera voy a agregar la leche en forma de hilito, batiendo. Y un toquecito de vainilla, puede sonar como dos o tres cucharadas, yo sé si es a tu gusto. Ya que está todo se integrado, solo es un batidito integrable ya, voy a integrar mi azúcar, mira, perdón, voy a integrar mi harina, aquí ya tengo servida dos tazos de harina y tres cucharadas de rollar. Voy a integrar la mitad, ya con espatulita, ya con la batidora, en forma envolvente, integro todo lo que sea. Aquí también los grumos. Lo hago así, porque no quiero que se le baje el aire, que ya abrigué la mezcla, para que mi pan quede bien espumbroso. Ya que está bien hidratado todo, voy a dar una pequeña latida, con la batidora. ¿Ayy sur la mitad? Estuve que me ofreste. Estuve... No... Ya, tengo así toda la visita Ya, todavía toda la visita Voy a poner en el molde Voy a armar Y yo ya tenía mi horno secalentado Bueno, empecé a hacer la mezcla Lo puse a calentar a 3.50 Para tener listo Yo voy a usar este para En la tequila de mi horno Este ya viene preparado, ya solo lo recibo, ya está listo Puedes usar manteca vegetal y harina Para Enmantequillar y enalte Yo uso este porque este ya viene bien preparado Y ya No tengo que hablar de mal Ya está listo en el encequillado Ya está listo en el encequillado Voy a vaciar la mezcla La vacío primero alrededor Y el resto en medio Esto es para sacarle el aire a la masa Y que se quede todo en el molde Y vean, dejar dos dedos abajo la masa para que cuando infle no se quede todo Siempre hay que dejarle un espacio al molde porque el pan va a aflar, va a subir Y si no le dejamos espacio pues se va a derramar todo y no nos va a quedar nuestro pan Y que ya está listo y lo voy a colocar aquí un poquito Y pues ahora sí chicas vamos a meterlo a hornear a 350 grados o 180 grados celsius Y vamos a dejarlo por 40 minutos Vamos a checarlo en 40 minutos a ver que tal, a ver como va Y puedes saber como van a estar los rastelitos chicas Para guiar el papá Vamos a festejarle papá con su postre preferido Que es el postre de leche Así que esperamos que esté bien Y pues aquí andamos chicas Y pues vamos a limpiar todo el escombro que sale de la repostería Y pues rapidito, rapidito nos hacemos el postrecito Bueno no nos falta que salga y que lo le echemos, lo reponemos Toma su tiempo en su pastel la verdad pero queda súper delicioso Y rendidor porque hay súper poquitos ingredientes Y te sale un pastel bastante grandecito y bien rico Así que ahorita voy a comer Y invito a que nos acompañen a comer Vamos a comer Macarrones Vamos a comer Dilan Y ya la quita para el plazo Macarron Pollo Y la cita de marcasote que no tiene que faltar Y bien así quedó Macarroni con queso Un poquito de picones con salsa Y el pollo Y ya pues estoy conectando Unas tortillas Bueno y también así las hacen mañana Porque No tenía tortillas de paquete Casi siempre Aunque esta semana casi siempre Lo que es viernes El sábado de limbo son las tortillas Así que eso vamos a comer chicas Ahorita que es el pastel Es tu primer pastel Con cuidado Que no se te salgan afuera Por dentro Que no se te salgan para afuera Cuídale la línea que le hiciste Así se ve feo Por dentro Dilan agárralas con cuidado Por dentro de la línea No le hagas por afuera Y no papi te tocó Una masa muy, muy, muy ¿Cómo se dice? Muy Exigente Y muy, 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 muy Karenosa Que nos da mucha Exigente tu mamá Porque no me gusta que queden las cosas suyas Hazlas bonitas Que se vea la marca que le tienes a papa Mejor les voy a poner una cada una Ya, ya si está bien ya Con esos Porque lo van a alcanzar Quitale todos esos que le pusiste ahí Que se vea todo así Sin nada Alrededor Nada más las de las de las Luz de corazón Para que se luzca el corazoncito bonito ¿Ya lo quitaste? ¡Ay! Te quedo bonito Te pongo mi pancita Ahora pues ¿De qué es? De Mota De Por supuesto antes de mota ¿No? Dale pues un cuchillo para que lo parta Ok Ahí están arriba ¿Se los alcanzas? Sí No No papi ¿Sí? Con ese Yo puedo con ese Se va a hacer un bolonero ¿Así? Ajá Así ¿Ves? No, deja traigo el gran ¡Suscríbete al canal!